El 9,4% de la población española padece diabetes según datos de la Organización Mundial de la Salud. Para que pacientes y médicos puedan controlar esta enfermedad en tiempo real y prevenir sus complicaciones, médicos y nutricionistas del Instituto de Investigación Biomédica de Córdoba y el Hospital Reina Sofía han creado una aplicación. La aplicación recoge sensores que tiene el paciente en su brazo o en la muñeca y nos puede ir dando pistas de cómo tiene el control en cada uno de los momentos. Hace un cálculo y nos puede decir si está en riesgo de hacer un pico de glucemia o una hipoglucemia y además envía datos que pueden ser consultados por su médico. La aplicación, desarrollada a nivel europeo, posibilita que el paciente acceda de forma intuitiva e inmediata a los datos sobre su enfermedad a través del móvil. Los pacientes diabéticos principalmente tienen mucho miedo a las complicaciones, el pie diabético, complicaciones renales, complicaciones con la vista. Lo que buscamos con esta aplicación es que el paciente esté más confiado porque va a tener mayor poder a la hora de saber cómo está controlando su enfermedad. Esta herramienta ayudará al usuario a detectar datos de alarma y a seguir hábitos saludables para su enfermedad. Van a notar su alimentación, su medicación y la aplicación continuamente le va a estar recordando que han hecho mal o le va a estar haciendo un refuerzo positivo a las cosas que hace bien. Y el médico con la misma aplicación va a ser capaz de buscar el tratamiento óptimo para cada uno de los pacientes. Control y prevención con ayuda de la tecnología para mejorar la calidad de vida del paciente. Estamos contentos con los servicios generales.